¡Alegría, Puerto Rico! Ahí está, Stephanie. Búscala en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Stephanie Fun, Stephanie Fun. Y Sudeli, ahí Sudeli con Z. Búscala en Instagram, Sudelis con Z. Sudelis, así bien facilito. Bueno, mis amigos, ya tenemos preparado quién es el que va a cantar este jueves de nuestra producción, de los talentos. Ya tenemos los nombres que hoy se canta. Lo decimos. Caliente. Ese sobre está caliente. Lo mejor es que realmente nadie sabe hasta último minuto. Nadie sabe. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Dame una pausa hasta el Puerto Rico. Gana, vengo rápido, vengo rápido, vengo rápido. ¿Cómo va a ser? ¿Pero cómo va a ser, Alex? A esa niña le gusta el pan. No hagas eso. Bendito sea Dios, a...